Algunos me habéis preguntado acerca de la polémica pancarta de Vox acerca de los menas. En este vídeo no voy a dar mi opinión acerca de la inmigración ilegal ni de los menas. Solo voy a compartir con vosotros los datos oficiales que indican exactamente cuánto cuesta mantener a un mena en la Comunidad de Madrid. Vamos al boletín oficial de la Comunidad de Madrid, publicado el 19 de septiembre de 2019, y tenemos esto. Resolución de 19 de septiembre de 2019 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se dispone la publicación de la licitación del acuerdo marco denominado Acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad. 120 plazas. Pasamos de página y tenemos valor estimado del contrato, 24.648.019 euros. Precio por plaza ocupada cada día. Importe total 140,58 euros. O sea que pone bien claro que cada plaza cuesta 140 euros al día. Si multiplicamos 140 euros con 58 céntimos, que es el gasto diario, y lo multiplicamos por 30 días, 4.217 euros al mes el mantenimiento de cada una de las plazas que son exclusivamente reservadas para menas. Los menas son menores extranjeros no acompañados. Ahora vamos a la página web de la Comunidad de Madrid y vemos lo siguiente. En junio de 2020 se destinaron 1,8 millones de euros a la atención de los menas. La Comunidad de Madrid va a destinar 1.860.012 euros a la atención residencial temporal de menores extranjeros no acompañados, menas, con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy esta partida, que corresponde a dos ampliaciones de plazo de las declaraciones de emergencia contratadas por la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial para el establecimiento de 66 plazas. Y se extienden desde el 1 de abril de 2020 hasta un máximo de 6 meses, finalizando el 30 de septiembre de 2020. Si pillamos la calculadora, dividimos 1.860.012 euros entre las 66 plazas y el resultado lo dividimos entre 6 meses, resulta que nos da 4.697 euros al mes por mena. Estos son los números oficiales publicados en la página web de la Comunidad de Madrid y en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Es cierto que los menas no se llevan ese dinero a su bolsillo. Este es el dinero que cuesta el mantenimiento de cada plaza de los menas. Plazas que son exclusivamente reservadas para ellos. Esta es la verdad, los datos están publicados y los podéis ver todo el mundo que quiera. Tenéis en la descripción de este vídeo los enlaces para que vayáis y lo veáis. ¿Sobre qué ese dinero no es equiparable a la pensión de un jubilado? Pues, lógicamente, es cierto que no lo es. Porque lo que cobra un jubilado es en función de los años que ha trabajado y del dinero que ha cotizado a la Seguridad Social. No es que sin haber hecho nada ni contribuido en nada, de golpe, el jubilado se encuentre con una paga. Un mena, en cambio, no ha cotizado nada a la Seguridad Social. Por lo que el dinero que cuesta el mantenimiento de sus plazas y sus cuidados es dinero sacado del bolsillo del resto de españoles que sí han cotizado a la Seguridad Social. Como, por ejemplo, los jubilados. Esta, como digo, es una verdad objetiva. Si es adecuado o no es adecuado hacerlo, si es necesario o no lo es, esto ya es otro debate y aquí, en este vídeo, no voy a daros mi opinión sobre esto. Si buscáis en mi canal vais a encontrar algún vídeo donde sí hablo del tema. Para más información sobre los menas, os recomiendo el hilo de la cuenta de Twitter que ha publicado Alicia Rubio, que también os he dejado el enlace en la descripción. Como os digo, este vídeo lo hago para mostraros los datos oficiales y a partir de ahí ya que saquéis vosotros mismos vuestras propias conclusiones. Pero parece que han convertido en bulo la campaña de Vox y la verdad es que no es un bulo. 4.697 euros es exactamente lo que cuesta el mantenimiento de un mena aquí en la Comunidad de Madrid. Comparte este vídeo para que la gente lo vea y así cierras unas cuantas bocas. Un abrazo.